¿Qué pasa con Ricardo? Me fue rotando por todos lados, así que ya está. A mí no me interesa que siga con su vida. Yo sigo con mi vida, pero con él no trabajo más. Claro, ¿es verdad que puede ser que te vas de gira por el interior, que hay una idea? No, no, es que antes de tirar cosas, que... Eh, mirá, no tengo ganas de aclarar, porque cuando aclaras se oscurece. Pero está consuprado otra cosa, conmigo no. Habló. Habló con todo. Digo, no, le dijo, ¿eh? Y estaba enérgico como... Estaba, ojo, ¿eh? Tienes voz de Tito. Sí, tiene voz de Tito. Yo a Tito lo hacía un poquito más voz de Pito. Sí, no, 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 pero concuerda con su Facebook. No, no, sí, sí, es la voz. Pero está enojado y dijo, confirmó, Ford me echó por celos y antes de echarlo lo fue rotando. O sea, lo iba poniendo en distintos lugares como para bajarle un poco el dinero. Y claro, un día va a render, un día esto. Varias veces que cuando Ricardo llegaba a su teatro, Tito, en los últimos, las últimas veces que yo por lo menos fui a cubrir, nunca estaba Tito. Había desaparecido de la nada. ¿Antes estaba? Antes estaba y lo acompañaba siempre, porque ponen como unas vasas y está la seguridad que lo está esperando. Sin embargo, en los últimos días, siete días, semanas, a Tito no estaba. Pero, Cora, ¿es cierto que le gritaban más a él que a Ford, así que le pedían más autógrafos? Es verdad, le pedían, sí, le pedían autógrafos. Y por eso todos los rotaban. Es más, te digo que Tito trataba de evitarlo y una vez que ya estaba Ford adentro del teatro y en función, la gente también le pedía, se quedaba en el hall de entrada del teatro y le pedía a Tito. Bueno, yo quiero decir que hay dos clubes de fans. Ford tiene, me dicen acá en Twitter, siete mil y Tito tiene doce mil. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hay? ¡Lo cumplía! Hay un dato que es importante, Tito, en tres oportunidades frente a situaciones de violencia, le salvó tres veces la vida a Ford. ¿En serio? ¿En buen seguridad? Ah, es buen seguridad, ya le está gustando a la Tauro. Cualquier excusa está bien. ¿Por qué? Se le complica a Tito, ¿no? Porque digo, si no le gusta lo que es lo mediático, ayer Marcela por lo menos contaba eso, que es un tipo tímido, que realmente no se ve ni bailando ni haciendo este tipo de cosas, que no cree incluso ni siquiera que acepta la propuesta de Carmen. Quiere decir, ¿cómo vuelve para atrás? O sea, ¿cómo trabaja de seguridad siendo ya una persona conocida? Porque no es fácil. Bueno, lo que hablaba ayer su mujer, dijo que Ford, un error, había sido mostrado a la gente de seguridad. La gente de seguridad, por lo general, no tiene que salir en pantalla. Bueno, buscamos el error fue de Marcelo, porque Dani, ¿cuánto hace que existe y no tiene esa exposición? No vas a entrar. Ojalá Dani y la muerte no le piden tantos autófonos. No te van a dejar entrar al bailando, ¿eh? No te van a dejar de entrar al bailando, ¿eh? No te van a dejar de Martelo, ¿eh? Ah, yo propongo, yo propongo que Tito vaya de acompañante de Rinaldi. No, pero panen, 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 pero acá hay otro tema. ¿Qué va a pasar con Tito en la de Tinelli? Porque para Tinelli era un personaje importante. Sí, sí, era divertido. Pero él no puede entrar, porque ¿a quién vas a sacrificar, Tinelli? ¿Lo vas a sacrificar a Ricardo Ford? Sí, no. Perdón, pregunto lo siguiente. Sería muy elocuente un jurado que no hable. ¿En dónde lo va a poner? Imagínate que suba el numerito. Pero lo va a presentar al lado de Ford. Te digo que en este momento hay cinco personas que se están acordando de toda tu familia, Luis Ventura. No, pero de verdad digo, ¿qué va a pasar con Tito ahora? Porque, perdón, quiero decir algo. Lo de la presentación era cierto. Sí. No era mentira. No. Es más, tenemos nosotros un pañito, puede ser, de futuras presentaciones, un compacto. Te digo cuánto lo ofrecías. Así lo están vendiendo en Tierra del Fuego, para que sepan. Así lo venden a Tito. ¿Sabés por qué Marcelo Tinelli pide a gritos a Tito? ¿Sabés por qué Ricardo Ford se puso como loco y lo echó a Tito? ¿Sabés por qué Tito le dijo no a la obra de Ford? ¿Y sabés por qué tanto escándalo? Porque, Tito, yo tenía otro compromiso. Amnesia presenta... Sí, Amnesia, otra vez más con Tito en Amnesia. Sábado a la noche. El único lugar donde los vídeos se ponen como loco. Tito en Amnesia. ¿Cómo? Este sábado no podés perderte una vez más. Este sábado. Otro escándalo. Tito en Amnesia. ¡Ah, vamos! ¡Vamos! ¡Basta! ¡No, pero yo... ¡Vamos! ¡No, pero yo... ¡Vamos! 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 ¡No, pero no!